De nuevo Y nos quedamos aquí con nuestro amiguito El golem, que no se va a encontrar Seguramente Y lo único que puede hacer Es mirar arriba, vale, a ver Eh, eh, botella, agarrar Que no se le caiga, por favor, que no se le caiga Vale, no se le ha caído, como a la bitch de Olivia Vale, vale, está distraído, está distraído Eh, joder, que cojones A ver, un momento, vale, tenemos que tirarla, ¿no? Tenemos que tirarla y llamar su atención, vale Estante lanzar botella hacia Mierda, creo que le hemos cagado Había otra opción Lucas, corre, corre como un puto loco Que hay un golem de la tuya Vale, vale, ahora que coño hacemos nosotros Ah, joder, vale Eh, what No, cerdito Prefiero morir yo antes que muera el cerdo, joder Eh, lo siento, es que el cerdo Para mí es Dios Vale Buena, Rubén ¿Pero qué le ha hecho el cerdo? ¿Le ha asustado? No, 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 no lo sé, la verdad Vale Vale Es mi lema Vale, nadie se queda atrás Es mi lema Oh, vale No te veo una Vale Escapamos A ver qué pasa hoy con el temita del Wither Estoy grabando este capítulo seguido Porque, obviamente Vale, haciendo cosas raras Pero no antes Bien Porque si hubiéramos ido nosotros a Gabriel No habríamos ayudado a Lucas Y esto ya se lo han dicho, ¿dije? Lo último que quiero que haga Un monstruo en el sótano ¿El siguiente? ¿El siguiente? No No Pero el señor tendrá que esperar su turno Eh, con suficiente trabajo duro, sí Vale, vale, vale Estos dos se conocen Se conocen Ivor Puto Ivor Eh, es el tipo que nos atacó ¿Cómo lo conoces? Es el tipo que nos atacó Para que así nos crea Para que así nos crea Espera algo bueno Oh La verdadera historia Vale, esto no puede ser bueno Alguien, deténganlo Deténganlo, deténganlo El propietario va a atacar Va a atacar Tenemos que detenerlo No, 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 no El Wither El puto Wither Para siempre No, no No Me cago en la puta Es un Wither muy extraño No es como los de Minecraft normal Criatura, ataca Yo creo que te va a atacar A ti también, Ivor Por, por Subnormal, o sea Joder, tío ¡No! ¡Ruben! ¡No! Dime que Rubén está bien Mierda Chicos, lo siento No me había dado cuenta ¡Corre! ¡Corre! Que es un puto Wither ¿Qué cojones? Los Wither no hacen eso Los putos Wither no hacen eso ¡No! Los Wither no hacen eso Ni de coña Ni de coña No, what the fuck Se está fusionando con el entorno La bestia no es rival para mí Y una polla Y una polla No, 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 no ¡No! ¡Gabriel, Gabriel! Mierda, 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 mierda Ya la ha cagado La ha cagado ¿Qué has hecho, joder? ¿Qué has hecho? Vale, le persigue a él ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Casi no le doy, eh No, no Yo, yo, que se está convirtiendo En una criatura gigante ¡Claro! El de la portada del juego, joder Que yo decía What the fuck ¿Es esto? ¿Un Wither o qué coña es? Mierda Pero él puede Eres gilipollas O sea, aunque la derrote Lo que le va a hacer la gente Es pegarte una hostia Después de esto No, mierda Mierda, mierda, mierda No, tío ¿Qué cojones? Parece una criatura de Lovecraft Me cago en la puta Yo No puede detener a esa cosa No No puede controlarle Por calor de Marce, amigo No, no, no Mierda El elixir que robamos El elixir que robamos Me cago en la puta Oh, oh No, no Creo que es una poción de vida Dime que no es una poción de vida Era una poción de vida Tanto cuidado Axel, lánzala, lánzala Axel, gilipollas Que eres gilipollas Lanza la puta poción Cae un Wither Gigante Con ojos Eh Eh No Me cago en la puta Ya es tarde Ya es tarde, chicos Mierda 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 Este capítulo está muy épique La verdad Hay que decirlo todo Mierda ¿Por qué la robamos, chicos? ¿Por qué la robamos? Vale Mierda Mierda Que abduz a los A las personas Que los abduz, eh ¿Qué cojones? Este Wither es muy raro X, 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 X X, 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 X Por, por, por lo confirmate Vamos Ahí X, 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 X Vale, gracia, gracia Vale Vale No si estoy solo Mierda Que tío Que está absorbiendo El edificio entero ¿Me ayudan? Claro que sí ¿Qué esperamos? ¿Ayudar? ¿Cómo? Claro que sí Joder, claro que sí Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Mierda, mierda Mierda ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, chicos? ¿Qué coño es eso? Vale Los pollos Los pollos Madre mía Fuera de mi camino Pollos Hostias No No Se les va la olla Se les va la olla A los creadores de este juego Madre mía Por favor Joder ¿Qué dice Wither? Es la polla O sea Es la puta polla ¿Qué cojones, chavales? ¿Qué cojones es eso? Mierda Que se los come a todos Tío Que se los está comiendo a todos Está en plan Joder, sí Joder Esto es la polla Está así el Wither Chicos O sea El polla se salva Y yo no Vale Vamos 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 No Mierda Mierda Corre Corre Levántate Levántate Que pringado Es de la bola de slime Tío Que cabrón No, no, no Mierda Mierda Pero que los absorbe Ok Quítense Joder Lucas 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 Madre mía Sea Yo siguiera Si yo siguiera en ese sótano Vale Bien Esa es una decisión buena La que hemos hecho Le hemos salvado Si no lo hubiera absorbido Mierda 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 No, no, no No, no Que se nos absorbe Tío Que sos peor que el Ender Dragon No, Jesse Me cago en la puta Tenemos que salvarla No, agarra Agarra Vamos No, no, no Me cago en la puta Ayudadme Joder Lucas ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Estoy pulsando Estoy pulsando como un condenado Mierda No, no Vale, bien Gabriel Gabriel El puto amo Es que Gabriel El puto amo Vale, vale, vale Vale Todavía Hace mi fortaleza Vale, que tiene un bunker Este chaval Tiene un bunker Puto Wither No, nuestra construcción Hijo de perra No, tío, no Vale Estamos a más Yoyo, yoyo, yoyo Pero ese Wither Le apoya Chicos No, no, no Vale, ya hemos salvado Una vez a Petra Como muera ahora Petra No, no Corre, corran Corran, corran Corran, corran Vale, vale, vale No, no, no Uy Casi Joder, chicos Casi Eh Vale Vale, vale Hemos escapado Hemos escapado El Wither está muy lejos Me cago en la puta, es como un Wither pero en la vida real Si los Wither en Minecraft Estuvieran en la vida real serían así, ¿no? Joder, tío, pero que cada vez es más grande ¡Chabón! Ni Aerobrine, ni Leak Ni Ender Dragon, este tío es la polla Mierda, mierda, corre, corre Mierda, mierda, corre, 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 corre No, no me vas a escapar, no me vas a escapar Joder, qué negativo eres Con Ruben o con el cerdo ¡Eh, con el cerdo, con el cerdito! Tío, hay que salvar al puto cerdo Es que, chicos, lo siento, es que el cerdo Vale Vale, no, 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 no Vale Salta, salta, chaval, salta No me puedo creer que el cerdo Que el cerdo esté sobreviviendo a esto Y me cago en la puta ¡Que tiene tentáculos! ¡Que tiene tentáculos! ¡Corren! ¡Corren! ¡No, mierda! ¡No, salta, salta, salta! Vale Madre mía, el Wither, el Wither Puto Wither Vale, está totalmente hecha obsidiana Pero, ¿por qué no de piedra base? Bueno, no de piedra base Es imposible cogerla, Blasco ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Pues qué cojones! ¡Un portal al Wither! ¡Digo, el Wither al infierno, joder! ¡Al Wither al infierno! ¡Al infierno del caminete! Eh, me da a mí que algo va mal ¡Oh, oh! ¡Oh, encender, encender, encender! Vale, bien, bien, bien Vale, menos mal que cogimos la mierda en el mechero Chicos, si no hubiéramos cogido el mechero ¡Gabriel! Tenemos que salvarle ¡No, no, no! ¡Ah, salta! ¡Ah, eso! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Pulsa, pulsa, pulsa! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! Joder, Triángulo Illuminati he pulsado Joder, chico Me cago en el pulsarte de glas ¡Ay, tío, pobrecito! No puede salvarlo a todos A los demás El time, el equipo Vale, Soren ha estado docente por años Pero los otros Debemos ayudarlos Soren quiere ir al constructor El... no sé Vale, oh, oh, eso es lo que tenía el constructor ¿Cómo los voy a encontrar? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué haces? ¿Cómo voy a encontrar a Magnus y a Elegard? El amuleto te guiará ¡Oh, Dios mío! ¡No, Gabriel, Gabriel, no! ¡Mierda! ¡No, Petra, Petra! ¡Mierda, mierda! ¡Que se coman, Petra, que se coman, Petra! ¡No, no, ayúdame! ¡Joder, me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Toma ahí! ¡Petra, puta, mamá! ¡Joder! ¡Yo voy contigo! ¡Vayan por el portal! ¡No dejaré que te quede! ¡Vayan por el portal! ¡Petra recordará eso! ¡No, no, no! ¡Gabriel, Gabriel, Gabriel! ¡Gabriel! ¡No, no! ¡Petra o Gabriel! ¡Petra! ¡Chicos, qué hago! ¡Que uno de ellos es el guerrero! ¡Y nada! ¡No sé qué hacer, chicos! ¡No sé qué hacer! ¡Dónde, qué coño sé! ¡Lucas, corre, joder! ¡No te quedes ahí gritando como un retrasado! ¡Oh, no! ¡Eh, eh! ¡Petra! ¡Petra, joder! ¡Ella nos ha salvado dos veces! ¡Le debemos dos, joder! Como en el capítulo anterior ¡Gabriel aún está ahí! ¡Vale, Gabriel, Gabriel, Gabriel! ¡Dime que le podemos... ¡No le podemos salvar! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No, mierda! ¡No, chicos, no! ¡Mierda! ¡Chicos, o sea! ¡Es que, a ver! ¡Me, me, me diré! ¡Coño, pero es que... ¿Por qué no salvas al otro? ¡Pero es que Petra nos ha salvado de dos veces! ¡De una puta horda de zombies y de... ¡Y joder, de un...! ¡Ay, joder, chicos! Creo que debería haber salvado al otro... ¡No, no, coño! ¡Echo bien! ¡Fue un caos! ¡Se congeló! ¡Eh, dile, Lucas! ¡Dile, Lucas! ¡Me asusté! ¡No, solo por un segundo, no! ¿Te asustaste? ¡Me cago en la puta! ¡Es verdad! ¡No se fue sin culpa! ¡Tampoco tenemos que acusarle al pobre! ¡Vale, vale! ¡Tenemos que regresar! ¡Tenemos que esperar! ¡Tenemos que regresar! ¡Tenemos que regresar! ¡Ya sé! ¡Esta es la decisión que nunca hacen los youtubers! ¡Pero yo quiero regresar! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Dime, por favor! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tío, en serio! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡O sea! ¡Lanzarle otra vez! ¡No, no, no! ¡Lanzarle! ¡Con la criatura! ¡Lanzarle otra vez! ¡O sea! ¡Lanzarle al puto portal! ¡No! 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 ¡No me cago! ¡La ha destruido, chicos! ¡La ha destruido! ¡El Wither es listo, eh! ¡No solo es un monstruo sin cerebro! ¡Es listo el cabrón! Vale, ¿qué hacemos ahora? ¡Estamos en el Wither! ¡No podemos... ¡En el Wither! ¡Ah! ¡Joder! ¡Estamos en el Nether! ¡Y no podemos escapar! ¡¿Qué cojones vamos a hacer?! ¡Golpearlo! ¡Golpearlo, joder! ¡Joder, sí! ¡Joder! ¡Más violencia innecesaria! ¡Pero de qué conoces tú al puto de Gabriel! ¡Confiesa! ¡Esa tormenta, Wither! ¿Por qué estamos gastando tiempo hablando con este perro? ¡Tenemos que ir a encontrar a Petra! ¡La chica! ¡La chica! ¡La vi! ¡Oh! ¡Hacia el portal! ¡Hacia el otro lado! ¡Entre el valor y la estupidez! ¡Hijo de perra! O sea, ¿este tío? ¿Me está dando una gana de golpearlo? ¡Eres un cobarde! ¡Nuestro amigo está en problema! ¡Eeeh! Voy a darle ánimos al equipo Le voy a decir que Petra lo va a lograr Aunque la verdad no lo sé ¡Hay un Wither gigante con ojos! O sea, con tres ojos Y que lanza rayos por los ojos también O sea, lo veo un poco negro el asunto De que están en peligro ahora mismo Tío, ese bicho va a destruir en Minecraft Tío Es su única salida Deberíamos escucharlo Dejanos en paz No, no Vamos a escucharle que este tío sabe algo Este tío sabe más que nosotros ahora mismo Felicidades por aceptar la verdad Este tío... Mierda No, no Sé que es ese sonido Chico, conozco ese punto sonido Un punto ghast Un punto fantasma Eso del ghast No No Lo mejor Qué cabrón Este tío Este tío Se está ganando una papeleta Para que le parta la cabeza O sea No, no, no Mierda Mierda No va a disparar No va a disparar ¡Salvad al cerdo! Bueno, ese no Ese cerdo no Ese es un zombie pigman Pero al otro Sí, al otro Sí Esto debe ser lo que Ivor Hablaba de hablar No 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 me jodas Vale Vale Móndense El cerdito va adelante El puto cerdito va adelante Madre mía Directo Directo del sartén Ha ganado un trofeo Qué guapo está el El Wither Iba a decir El inframundo ¿Por qué me sale decir Wither, chico? ¿Por qué? Nether Fuego y atacas Se pueden quemar hasta matarte ¡Es joder! Hay que conseguir una espada de diamante Antes de que meterse a este lado ¡Oh, shit! Mantaña rusa Manos arriba Sujétanse bien Sujétanse bien Podría hacerlo guay Y manos arriba Pero... Pero no, no No me la quiero jugar Vale, vale, vale Vale Ah, joder Ojalá hubiera puesto la mano arriba Molaba más Vale Oh, no, no Mierda No me había dado cuenta Que había un... ¡Oh! Me gustan los juegos De point and click, chicos Aunque soy muy malo en ellos Mierda, mierda Mierda Interrumpo el interruptor Mierda ¡Vamoo! Vale Vale Bien, 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 bien Bien, bien Oh My God ¡Cojones! ¡Joder, sí! ¡Va, llama! ¡Habby metal! ¡Infierno! ¡Lama! Oh, yeah Es que, chicos No sé cantar en heavy metal Lo único que sé Es que hablan de esas mierda Ahora todos los metaleros Me van a matar, eh Me van a matar ¡No! ¡Salvat al cerdo! ¡Salvat al puto cerdo! ¡No, mierda! ¡No! Vale, tenemos una espada ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Pero que hacen Un esqueleto normal En el Nether, joder ¡Molarí! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira el cerdito! ¡Qué mono! ¡Esa B! ¡No, no, no! Pero tengo un buen presentimiento Esta bella Parece un gas ¡Ah! ¡Abajo, joder! ¡Ole! ¡Madre mía! No me jodas que nos lo tenemos que cargar Si nos lo tenemos que cargar ¡Ole! ¡Vale! ¡Se la lanzamos! ¡Se la lanzamos! ¡Vale, madre mía, eh, chicos! ¡Somos buenas! ¡Pero, joder! Esto es realista Los gas se matan de 3 o 4 golpes Estoy sacando a mi niño RAD del interior, eh Mi pro en Minecraft ¡Oh! ¡Mierda, mierda! Es que hay más, chicos ¡Hay más! ¡No! ¡El cerdo! Vale, vale, vale Es que, chicos, el cerdo El cerdo es el fucking boss, ¿vale? ¡No! ¡Mira, chica! Y se quedan ahí como El humor de este juego me gusta, eh, chico ¡Oh, vale! Y da la casualidad que... Vale, volvemos con otro Están flipando, eh Están como diciendo ¡What the fuck! ¿Están.. Lo acer ¡Suscríbete al canal!